¿Cómo va Sergio Ferreira? Acelerar el proceso de auditoría, como lo mencionamos en su momento, nosotros comenzamos esta auditoría los primeros días de enero, primero con una cuestión de claramente tener una gestión ordenada, transparente y que tenga un marco institucional para aquellas instituciones justamente que tengan convenios con la provincia, que puedan vincularse con el gobierno de la provincia de la mejor manera. Nosotros, para contextualizar, tenemos casi 900 instituciones conveniadas en la provincia de Santa Fe, tenemos una auditoría que está alcanzando el 60%, de ese 60% casi tenemos casi la mitad, te diría, con irregularidades. Y para eso te menciono algunas. Nosotros podemos tener irregularidades que son desde el punto de vista administrativo. Muchas instituciones nos decían que antes no le pedían los papeles, que antes podían tener muchos meses de falta de rendición de cuentas. Nosotros teníamos instituciones que debían 6, 5, 4 meses en rendición de cuentas, que es el recurso que el Estado Provincial devuelve a las instituciones para la compra de alimentos. A todos lo habíamos convocado para poner en mejor situación, para poner en orden esa instancia y poder continuar con el programa alimentario. En el caso de que no se ponían en orden, obviamente que suspendíamos ese recurso y ese recurso nosotros intentamos redistribuirlo realmente a las personas que hacen bien las cosas. También hemos encontrado irregularidades mucho más graves. Nosotros hemos encontrado donde instituciones decían estar teniendo un merendero, copa de leche o comedor en determinada dirección. Hemos ido con nuestros equipos y hemos encontrado una plaza. Hemos encontrado un espacio público, hemos encontrado un depósito vacío, domicilios particulares que nada tienen que ver con lo que es un merendero, copa de leche. Esas son situaciones muy preocupantes que hacen que la mitad de ya lo ha omitado tengamos irregularidades. Y algo más grave, que hemos encontrado en el sur de la provincia supuesta suplantación de identidad. ¿Por qué supuesta suplantación de identidad? Porque todo lo que te estoy comentando está en la justicia. Estamos por decisión de nuestra ministra Victoria Tejea incorporando un acto administrativo en la justicia para que se investigue. Y esta supuesta suplantación de identidad fue ante una tarjeta institucional que un titular desconocía tenerla y se le volcaba a recursos de la provincia. La verdad que son situaciones muy complejas que molestan, que indignan, porque estamos en un momento muy difícil en lo económico y en lo social. Y hay personas o instituciones que hacen muy malas cosas y hoy con la auditoría está quedando blanco sobre el negro. Checho, teniendo en cuenta todo esto y todas estas auditorías, estos controles, esta situación de poner el foco sobre el funcionamiento, en la articulación entre el Estado y las distintas instituciones, y yo hablaba de las instancias de control que también se replican, si se quieren, dentro del funcionamiento del Estado Nacional con otras instituciones. Está en el foco y está clarísimo que parte de lo que se está mirando es la polémica de los alimentos que hubo o que se sigue manteniendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué sucede en la provincia de Santa Fe en este caso? Mirá, Sergio, lo que yo te puedo decir es cómo trabajamos nosotros. Nosotros en la política alimentaria que tenemos tres líneas bien definidas, la verdad que hemos aumentado las partidas en un promedio de más del 80%, tenemos una distribución de alimentos de módulos secos para situaciones excepcionales, hemos atendido las emergencias hídricas, nosotros a los finales de diciembre hemos tenido muchas tormentas importantes, voladoras de techo, situaciones de inundación en toda la provincia de Santa Fe, y lo pudimos cubrir con una distribución del alimento de la mejor manera, con una trazabilidad, con las compras que realmente pudimos generar un marco más eficaz para que también esas compras sean en el tiempo necesario y la cantidad necesaria que se requiere, pero sobre todo atendiendo a estas políticas alimentarias que tenemos con la tarjeta única ciudadana, que es la que directamente se direcciona al ciudadano, a la persona, tarjetas institucionales que son las instituciones que nos dicen de qué manera van a funcionar, en qué lugar, con cuánta cantidad de raciones van a disponer, y en qué lugar lo van a hacer, y quién es la persona responsable, y también el programa social nutricional que en su momento había iniciado con aportes nacionales, hoy todo es con aportes provinciales porque de nación no recibimos recursos para poder complementar esta tarea, también tenemos ese programa para poder alcanzarlo. Nosotros, más allá de lo que el Gobierno Nacional está haciendo como auditoría, que me parece que, y entiendo que está bien porque es similar a lo que nosotros hacemos, es la idea de llegar a las personas que más necesitan, evitando la vivada, evitando la vivieza criolla, si quieren de alguna manera, o evitando el fraude del Estado, que es lo que se genera a través de este tipo de situaciones. Por eso, como nosotros tenemos un deber de funcionarios públicos, nuestra Ministra ha hecho las actuaciones ante la Justicia, esperemos que la Justicia haga lo mismo para que podamos alcanzar esta situación y intentar tener un marco de transparencia del recurso que es de todos. Que realmente el Gobierno de la Provincia, a través de nuestro gobernador Maximiliano Cullaro, está haciendo un gran esfuerzo, queremos llegar a las mejores situaciones, y sobre todo, aquellos que realmente la están pasando muy mal, cuenten con una relación de comida, o cuenten con el recurso necesario, porque justamente es lo que queremos hacer. Acompañar, no cortar por tratar, no queremos ahorrar en política alimentaria, sino al contrario, redistribuir mejor los recursos que son de todos. Checho, hay una situación que se me ocurre pensar, recién decías, si no escuché mal y si no recuerdo mal lo que dijiste hace segundos nada más, el 80% de lo que mandaba la Nación fue suplido en esos fondos por la provincia. Y hace algún tiempo, no hace mucho, recordaba cierta queja de no solo la dirigencia social, sino también la gubernamental, de hablar de cierta cartelización a la hora de poner los precios en licitaciones que calculó que son los modos que tiene el Estado provincial de comprar estos alimentos. En un país tan inflado en su economía, en sus precios, varían estas situaciones, cómo se hace para controlar que justamente las empresas que proveen al Estado en una parte tan sensible como es justamente la cartera de desarrollo social, se tengan en cuenta que son para fines sociales estas compras. ¿Cómo se hace, cómo se nutren de controles esas instancias tan necesarias en el control? A ver, Sergio, yo lo dejo claro en este sentido. Nosotros no recibimos fondos de Nación para la política alimentaria. Todo lo que hacemos es con recursos provinciales. Absolutamente del Estado santafesino. Exacto. Nosotros hemos aumentado en un promedio de más del 80% en las políticas alimentarias, tarjeta única ciudadana, tarjeta institucional y pro solo, lo hemos aumentado en un promedio de más del 80% en lo que va a dar esta gestión. Eso para dejarlo bien en claro. Bien. Después, la cuestión de las compras y el procedimiento, nosotros lo hemos agilizado. Obviamente contamos con la emergencia social, que se da por la Cámara de Diputados y también la de Senadores. Bien. Que también ese proceso a nosotros nos implica tener una variedad de oferentes para poder hacer las compras. Indudablemente, el marco inflacionario de la República Argentina no solo afecta a los bolsillos de los ciudadanos, sino también al Estado, porque uno también, como Estado, cuesta conseguir mercadería a bajo costo o que tenga en rendimiento, costo-calidad, también de la mejor manera. Nosotros en eso hemos tenido la posibilidad de ser muy criteriosos para poder llegar a las emergencias hídricas, sobre todo donde hemos tenido muchas dificultades, porque fueron muchas en poco tiempo. Por eso también pudimos volcar recursos al marco institucional. Estos refuerzos se hacen de manera transparente porque se volcan directamente a las instituciones que después rienden sus cuentas. Nosotros estamos en una idea de mucho ordenamiento. Nosotros encontramos un ministerio que carecíamos de datos, que teníamos muchas dificultades para llegar a saber quién realmente eran los responsables de cada institución. Nosotros comenzamos en diciembre en un periodo casi que teníamos que sostear, entre comillas, de las fiestas, donde teníamos que pasar un momento tan sensible como es el fin de año, de la mejor manera. Hemos dado continuidad a lo que se daba en la gestión anterior, pero a partir de eso, en enero, empezamos a trabajar realmente en esta posibilidad de auditoría, que es lo que nos está marcando por donde estamos hoy parados. Nosotros te decíamos, teníamos o tenemos un campo de casi 900 instituciones conveniadas, de eso ya tenemos la mitad auditado, y eso tenemos de la mitad. Ahora, ya, para decirte, más de 400 auditadas, tenemos más de 160 suspendidas, porque no se han podido reconocer en su espacio, porque no había, no eran existentes, o porque sus titulares no vinieron a ponerse al día, o porque realmente en su momento se dio de baja y nadie se acercó para poner en condiciones, de lo cual se suspendió el pago, porque ese recurso recuperado, que estaba mal distribuido, lo volcamos realmente a las instituciones, que quizás por X motivo estaban excluidas, o estaban con un mundo bajo, hacen un buen trabajo, con un gran compromiso en los territorios de la provincia, y nosotros le estamos volcando ese recurso recuperado. Vuelvo a insistir, no ahorramos, no es nuestra intención, es tratar de que el recurso que hoy se dispone, que es de toda la provincia, llegue a las manos que más necesitan. Gracias por ver el video.